Estamos a segundos nada más de las 4 de la tarde a la hora que se cierran los centros de votación, más no las mesas, a eso hay que tenerlo claro también, ¿no? Como ocurrió en la primera vuelta, aquellos que todavía no han votado, pues van a hacer lo propio en los próximos minutos. Y podemos ver abajo en las ventanas, en la parte inferior izquierda, el local de PPK, en la parte inferior derecha, el local de Fuerza Popular. Así están las cosas y cada uno está, digamos, esperando, no los resultados, porque hay que eso reiterarlo, como lo ha hecho la mesa de análisis, sino más bien el boca de urna, el ya tradicional flash electoral. Y aquí, por lo que va a pasar en los próximos segundos, les adelanto que el festejo va a estar repartido, eso es lo que va a pasar en los próximos minutos, según las informaciones preliminares que nos van llegando. Y ahí lo estamos viendo, ambos partidos políticos y representantes de ambos movimientos festejan porque ya otros canales privados ya están dando sus resultados de boca de urna. A ver, tenemos, esto es Fuente Ipsos, Pedro Pablo Kuczynski 50.4%, Keiko Fujimori 49.6%, una diferencia de 0.8%, nada más. Reiteramos, boca de urna. El candidato de Peoranos por el Cambio, arriba, según Ipsos, ojo, a 50.4%, la candidata de Fuerza Popular 49.6%. Tenemos el siguiente cuadro. Hashtag elige TV Perú a través de las redes sociales, puede usted participar también de esta cobertura. Vamos a ver GFK, que también da como ganador a Pedro Pablo Kuczynski con 51.2%, Keiko Fujimori 48.8%. Una diferencia más grande, ¿no? En comparación con Ipsos, que daba 0.8%, aquí estamos hablando de 2.4% de diferencia entre los candidatos de Peoranos por el Cambio y la candidata de Fuerza Popular. Pero aquí va a venir en breve nada más lo que les estaba señalando, ¿no? En el sentido de que cada uno de los partidos políticos va a festejar de acuerdo a lo que ve y a lo que, digamos, las encuestadoras pueden mostrar como boca de urna. Por eso es tan importante lo que señala la mesa de análisis, ¿no? Vamos a esperar, tenemos que esperar los primeros resultados de OMPES, que tampoco son, digamos, demostrativos, ¿no? Contundentes al 20, 30% según van llegando los bolsones de las diferentes partes de Lima y del país. ¿Y por qué? Y acá voy, justamente, porque CPI da como ganadora a Keiko Fujimori. Ojo, resultados a boca de urna. CPI da a Keiko Fujimori con 51.1%, Pedro Pablo Kuczynski 48.9%. Acá hay una diferencia de 2.2%. Y solamente nos faltaría conocer Datum. En breve, nada más, vamos a tratar de compartir con ustedes lo más rápido posible esas cifras. Pero repasamos ya los tres para que ustedes tengan un cuadro comparativo. Reiteramos también, este es un flash electoral, este es un boca de urna. Esta es una consulta a los votantes cuando salen de los centros. No necesariamente es exacta. El margen de error es mucho, mucho mayor. Bueno, Ipsos da ganador a Pedro Pablo Kuczynski, al candidato de Peronos por el cambio, por 0.8%. Y en concreto las cifras son 50.4% Kuczynski, 49.6% Fujimori. CFK en esa misma línea da como ganadora a Pedro Pablo Kuczynski con, siguiente cuadro, por favor, señor director, 51.2%. Keiko Fujimori, 48.8%. Y lo que viene es, digamos, el motivo por el cual en los exteriores del Hotel Meliá, también Fuerza Popular celebra, ¿no?, el eventual triunfo de su candidata. Porque CPI la da como ganadora, 51.1%. Keiko Fujimori, 48.9%. Pero Pablo Kuczynski, 2.2% de diferencia en este caso. CFK, hay una diferencia de 2.4% a favor de Kuczynski. Y Ipsos, reitero, 0.8% a favor de Kuczynski también. Nos faltaría solamente DATUM. Y estos son los comandos, los centros de campaña, ¿no?, a la izquierda, en la parte inferior. Esperarnos por el cambio que ya celebra a su manera. Y en Fuerza Popular también hay un festejo por el tema de CPI. Y si no me equivoco, también DATUM. En breve nada más voy a confirmar esa información. Yo creo que sería bueno ya que salgan los representantes de ambas agrupaciones y pidan calma a sus electores y a sus partidarios para que esto no se desborde y esperar los datos oficiales. Esto no se va a decidir hoy, eso está clarísimo, eso se va a decidir en los próximos días. Miguel. Miguel. Miguel.